¿Te parece compartir un video chiquitito de este chico? Así lo empezamos a conocer. Ezequiel Barco, Sexta División, el otro día titular para el equipo titular de Gaby Milito frente a Defensor Sporting. A ver, este es el chico. Este es. Te vas a dar cuenta que va siempre para adelante. A ver. Rapidito, eh. Cambio de ritmo. Uh. Upa, opa. Upa, uh. Tarjeta, juez. Este partido es de hace 20 días, fin de mayo. Esta es la joyita que encontró Milito. Sí, señor. Y que cada vez se encamina más para pelear un lugar. No, no. Hay que ver. ¿Te puede ser algo? Interesantísimo. Se te hace agua la boca, eh, Renato. ¿Sabes cuánto hace que no aparece algo así? Es lindo. Es independiente. Mirá, mirá, mirá. Ahí, sigo por ahí. Renato, y algo que vos y yo entendemos. Qué bien que le queda la remera, eh. Ah. Calcada. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Cuando se encara, termina en foul o pasa? Es bastante. ¡Uuuh! No. No, 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 no. Te digo una cosa. Mirá. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Es el día de Independiente. Yo lo consulté no solo al cuerpo técnico, sino a los compañeros, que a veces son cautos, ¿no? Ellos mismos. Y todos te hablan del desparpajo, porque es difícil jugar contra profesionales viniendo de sexta. No hizo un partido en reserva, eh. ¿Tiro libre? Vos me estás cargando. No hizo un partido en reserva todavía. Me encanta cómo juega este pibe. No, y la verdad le saco, le saco la emoción, porque no, hay que llevarlo despacio. Me encanta cómo juega este chico. Ojalá que le, ojalá, 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 ojalá que aparezca un monstruo de esto Independiente. Renato, patea tiro libre como ese. ¿Viste cómo pateó ante? Sí. Patea tiro libre. Mirá, Kai, pero pará. Ustedes saben. Mirá cómo arranca, mirá. ¿Qué les parece a vos y a Cassini, Raúl y Kai, siendo cautos? ¿Qué les parece? ¿Tiene cosas? Por la edad que tiene, tiene cosas buenas. Lo importante es el cambio de ritmo. Es decir, que hay que, no todos tienen eso. Vos le ves el cambio de ritmo al chico. Sí, eso, sí. No hay la lucida, aparte, para en velocidad hacer lo que hacen. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo va. Sí, lo que veo. Penal. Kai, derecho, derecho, derecho. No usa casi la zurda, ¿no lo viste? Sí. Pero vos miráte como... Lo pateó él, sí. ¿Qué le ves, Kai, vos, al pibe? No, es el cambio de ritmo que tiene, ¿no viste? Lo deja parado al defensor. Es chiquito, ¿no? Sí, 1'67", mide. Ah, me encanta cómo juega. Pero fuerte físicamente. Hace recordar a Güero, ¿no? Un poquito. Ahí me pongo en el lugar de cholo. ¿Me traes este video para la tarde? Me encanta. ¿Podemos hablar con el pibe o todavía no lo sé? Sí, no quieren. Vos pensás, Sebastián, que todavía no jugó un partido oficial en reserva. De sexta pasó a jugar en primera y lo quieren llevar de a poco, de ninguna manera, por ahora. Mirá, 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 mirá. ¿Ves cómo arranca? Esa es la candela. Sí. Sí, es en Boca. En realidad. Donde Boca se droga a los inferiores. Muy encargado. Sí, interesante. Muy... El rato vos lo definiste. En cara para adelante. Mirá, mirá. Va para adelante. Qué buena promesa, señores, que la parece independiente. Me encantan estas apariciones. Me encantan estas apariciones. Seba, recordamos. Lo sube el martes pasado. Reducido, la rompe. Lo pone el miércoles para el equipo suplente. El jugador más destacado. El sábado lo pone para la primera. El mejor jugador de independiente en ese partido.